instagram youtube mire nada más que pinche, me murió, anda 6 años tienen aquí arreglando desde que yo traí el 17 Este en el 2016 que empezaron a ampliar este tramo No valen verga la verdad Yo no se porque se nació este pinche país El chile que estaba mejor antes Hacía angostita Antes de que empezaran a ampliarla Estaba bien angostita pero bien parejita Pero bueno Un whisky Baja El eje del revolque Ay Con su pinche madre Ay guay también cuero aquí Ay Con su puta madre Chingue a sumar que corresponda Hombre no mames No 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! hay unos amarrones ¿Por que hay amarrones? ¡Ah! es porque se hace gongosito de carril Acá en la derecha Vamos Estamos casi pegados Con la línea internacional divisoria La frontera internacional con el estado de Arizona En Gringolandia Escribí en su zona área, hombre A ver no menos